Con la entrada de la temporada invernal, desde la Administración Municipal, llevamos una sinergia institucional con la Unidad de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Movilidad, los organismos de socorro, para atender ciertas acciones que son consecuencias de las lluvias. Hacemos un llamado a todos los actores viales para que seamos conscientes. Se hace pedagogía para evitar siniestros, incidentes o accidentes que son a causas del comportamiento humano. Bajemos la velocidad. Como Secretaría de Movilidad tenemos identificado varios puntos en la ciudad y por eso se hacen los controles pertinentes para así evitar estos incidentes en la vía. Es muy normal que un motociclista al acercarse a una intersección pueda resbalarse por una cebra peatonal o con un paso peatonal y esto lo puede llevar a un incidente. Para eso acerquémonos a estas intersecciones a una baja velocidad. Es muy normal que ante un aguacero muy duro, dos vehículos puedan sufrir colisión y esto llevar a un accidente con lesionados o víctimas fatales o incluso dentro de un vehículo y una motocicleta. Mantengamos todas las precauciones, conduzcamos con cuidado, seamos conscientes de que llevamos vidas humanas y debemos salvaguardarnos y cuidar nuestra vida y la de otro posible afectado. Bajemos la velocidad, conduzcamos bajo las normas establecidas, no conduzcamos bajo el efecto del alcohol y así entre todos aportamos a mejorar en la seguridad vial para la ciudad de Manizales.